Soy beneficiario de las becas de educación superior gracias a la gobernación de Antioquia. Si no estuviera estudiando quizás estaría en mi casa aburrida. Ahora mis padres ya no tienen que ayudarme completamente a ellos, sino que también puedo ayudarme yo mismo. Yo me imagino trabajando para la región. A mejorar la calidad de la educación. Demostrar que de verdad sí vale la pena estar aquí. Vos también puedes acceder a una beca para realizar tus estudios de educación superior. Mayores informes en www.antioquia.gov.co Antioquia es la más educada. Antioquia.